Muchas gracias, Vale. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Diego. Buenas tardes. Roberto, también conversábamos con Juan Cuevas el día de ayer y él también comentaba que tuvieron un viaje difícil a El Salvador, rescataron un punto importante en una cancha que siempre cuesta sumar puntos y que ahora están rápidamente enfocándose en terminar de la mejor manera posible la parte alta de este campeonato. ¿Cómo ha estado trabajando el equipo de cara justamente a este partido del día sábado Antonio La Calera? Sí, sí. Esa es la intención. Nos quedan tres partidos de acá al final. Estamos en un lugar que queremos defenderlo, mejorarlo. La tabla se hizo bastante corta, por lo menos desde Antofagasta hacia lo que están ahí con la posibilidad de descender o peleando el descenso hay 7, 8 puntos, 9. Entonces, es importante terminar bien este campeonato, ya arrancando el día de mañana con un rival como La Calera. Pero bueno, sí, como dijiste antes, en un campo difícil, elegimos un empate donde nos permite preparar este partido y ver cómo terminamos después los últimos dos que nos quedan acá al final. Roberto, para el día de mañana, si vemos por puesto, tiene prácticamente un central a disposición que podría ser Julio Barroso en caso de que vaya a jugar. ¿Quién podría ser el acompañante? Uno, por lógica, cree que Rodrigo Echeverría podría acompañar a Julio en aquel puesto. Sí, ahí estuvimos probando. Bueno, Rodrigo ya lo hizo muchas veces, no en línea de 4, sí, más en línea de 3. Así que estamos viendo esa alternativa, estamos viendo de ver si podemos formar también una línea de 3. En este caso con Jano, que puede hacerlo, que es un juvenil, que tiene grandes posibilidades también de estar en el partido. Pero bueno, eso es lo que nos queda por definir. Hoy estuvimos entrenando, hicimos fútbol ayer de una manera, hoy practicamos también de otra. Tenemos a Ibacache, que está ahí, que no sabemos si llega. Entonces, tenemos que ir un poco viendo las posibilidades que tenemos. Sabemos que está llegando en una época donde es normal que por expulsiones, por amarillas, por algunas lesiones, bueno, hay que enfrentar estas situaciones. Algo que, bueno, a nosotros nos viene pasando hace bastante tiempo, pero lo vamos a enfrentar de la misma manera. Confianza a los chicos si tienen que jugar. Y bueno, esperando hacer un gran partido el día de mañana. Roberto, usted mencionaba a Alejandro Enríquez como alguien que podría jugar el día de mañana, que podría hacer su debut en primera división. Dentro del año también ha hecho debutar a muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores que no había rastros de ellos, no había registro y que han tenido la oportunidad de jugar. ¿Podríamos quizás ver de aquí en los partidos que quedan, por ejemplo, Enríquez o Arrique Elme, que también está siendo convocado, ¿podrían tener la posibilidad también de jugar estos partidos que quedan? Sí, son chicos que están ahí, que quieren jugar, que nosotros, a medida que podemos, les vamos a ir dando ese lugar que ellos merecen. Un lugar que se van ganando. Como dije antes, cuando llegás a esta etapa final de un campeonato, pasa. Normalmente que por bajas, por distintas situaciones, tienen ese lugar y se lo tienen ganado. Así que nosotros les vamos a dar confianza si les toca jugar a Enrique o, en este caso, a Riquelme. Porque son chicos que vienen trabajando hace mucho tiempo con nosotros y les vemos condiciones. No porque no tenemos otra. Porque tienen condiciones y por eso, si les toca jugar, mayor confianza de todo nuestro plantel de trabajo, como los compañeros. Y es algo bueno también para ellos, ¿no? Que puedan demostrar en una primera división. Que no es fácil, pero es lo que ellos quieren. Roberto, la última de mi parte. Ya con el equipo confirmado en la Copa Libertadores para la fase 2 del próximo año. Su contrato termina obviamente en diciembre, se lo habíamos preguntado. Esto también me imagino que le abre a usted las ganas de poder continuar en Everton para poder dirigir la Copa Internacional. Hasta ahora, usted había comentado que no habían conversado, que no era tema, porque faltaba todavía para el término del campeonato. ¿Con esta Copa Libertadores quizás también hubo la posibilidad de conversar eso con la dirigencia? ¿O todavía se mantiene todo a la espera de que termine el torneo? No, a ver, con Pedro, con el presidente, hablamos todos los días. Pero ese tema no lo tocamos porque me parece que hay un parate ahora en estos 15 días. Hay un partido tan importante como el de mañana. Así que no estuvimos hablando del tema. Sí que nos pone muy contentos y está bueno que vos lo remarques. Me parece que es un objetivo importante. No sé, en la semana me habían consultado si llegado el caso de que no se podía jugar una Copa iba a ser un fracaso. La intención de nosotros era de jugar una Copa. Después se puede mejorar, sí. El campeonato, hoy estamos en una posición que se puede mejorar. Pero me parece que se logró algo importante. Y lo bueno es que se jugó con muchos chicos porque la Copa de Chile es donde también jugaron muchos chicos y jóvenes. Y eso también está bueno. Por eso me contento por el grupo, por haber llegado a obtener algo que no... Yo lo tomo de importante porque siempre un club tiene que tener un crecimiento. Y me parece que es el primer paso para crecer juntos. El club, los jugadores, la gente, el hincha, la ciudad. Y bueno, es muy importante que hayan remarcado esto porque para nosotros es una alegría importante. Perfecto, Roberto. Muchas gracias. Que tenga buen día y éxito el día de mañana. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Diego. Ahora vamos a darle la palabra a Luis Cabrera del Mercurio de Bancora. Luis Cabrera del Mercurio de Bancorio de Bancorio de Bancorio de Bancorio de Bancorio de Bancorio. Bueno, pero vas a decir. Mi crítico más cariño. Déjelo a un lado. Así se va a decir. Me río o no. Roberto, parto preguntándole por un tema muy grato, digamos. Y es que pese a que no ha terminado el torneo, faltan tres partidos, ya están confirmados en la Copa Libertadores. ¿Cómo tomó usted, en términos personales, esta consecución del objetivo que se había planteado a principios de temporada, pese a todo lo que le ha pasado durante el año, que es como para no creerlo? A ver, contento por... Principalmente por un grupo de chicos, de jugadores que, bueno, jugando bien, mal, han siempre dado el máximo. Nosotros sabíamos que, bueno, haber llegado a la final, lamentablemente, nos tocó perder con el Colo-Colo. Si el Colo-Colo entraba entre los primeros tres, nos daba esa posibilidad. Pero siempre, no negamos nunca, también que queríamos, por nuestros propios medios, estar en una posición que nos permita, si dado el caso que el Colo-Colo no podía llegar entre los primeros tres, igualmente ganar un nuevo lugar. Estamos en esa situación, más allá que, bueno, nos libera ese cupo de Colo-Colo por llegar entre los primeros tres. Pero la idea nuestra es combatir y jugar y seguir buscando hasta el último partido. Porque me parece que es lo que nos tiene que reconocer a nosotros, como equipo hablo, ¿no? Que, bueno, independientemente de haber logrado algo importante, me parece que el equipo tiene que seguir jugando, seguir compitiendo, seguir mejorando. Pero sí, una alegría importante, porque me parece que es el trabajo de un año, donde, bueno, creo que cuando pasan estas cosas y no pasan tan seguido, hay que valorarlas. Ayer conversamos con Juan Cuevas, que es el capitán del equipo, y si bien él reconoce que no es un tema que dependa de él, sí realizó una valoración muy positiva respecto al trabajo que ha tenido usted con el equipo, y destacó un aspecto que me llamó mucho la atención a mí, que es la confianza. ¿Por qué cree usted que él destaca el tema de la confianza que le ha dado al equipo? ¿Cuál cree usted que es la clave para entregarle confianza al jugador? No, a ver, nosotros dependemos de ellos. Nosotros podemos decir tantas cosas, armar trabajos, pero después dependemos del jugador, y si tiene que sentir el jugador esa confianza del técnico, del cuerpo técnico, de toda la gente que nos rodea. Nosotros tratamos de que el jugador se sienta cómodo dentro de una comodidad futbolística, donde uno trata de ser cercano, uno es un jugador de fútbol, sabe las dificultades que tiene, los momentos que puede pasar un jugador de fútbol, entonces uno trata de estar, no de ser amigo, pero sí de ser cercano, y con lo grande, con lo más chico, con los demás nombres, o con lo que recién están iniciando. Bueno, me parece que por ahí esa confianza que dice Juan es esa que nosotros le brindamos en cada entrenamiento, y nosotros decimos siempre lo mismo, que va a jugar siempre que está bien, que está mejor, y bueno, y nosotros, tanto sea de 20 o de 32 años, para nosotros tiene el mismo valor. que lo diga el capitán, está bueno, la verdad que con Juan tenemos una relación con todos, pero con Juan tenemos una muy buena relación, y eso tal vez permita esas cosas que dice él, que nosotros le brindamos esa confianza, que él siente como la otra parte también del equipo. Lo llevo al partido de mañana, ¿cómo evalúa al rival? Es un equipo que está peleando los primeros lugares del campeonato, de hecho está más arriba que Everton en la tabla, y seguramente va a querer venir a buscar puntos acá. Ayer hablaba su técnico, Paci Meneghini, decía que para él tenía un poco de incertidumbre respecto a cómo iba a jugar Everton, porque tenía algunos jugadores en selecciones, como Denny, Lee, Waterman, había algunos lesionados. ¿Cómo ve usted, cómo anticipa este partido? Un rival, como vos dijiste, más allá de algunas bajas que tienen, importantes, como la tenemos nosotros, pero un equipo que le ha costado en los últimos partidos de local, si uno va a ver a carreras de locales donde por ahí perdió muchos puntos, por lo menos en los últimos partidos, pero es un equipo que sabe manejar muy bien la pelota, tiene muy buen pie de salida, tiene un atacante que se mueve muy bien, si le dejas un metro, eso por muy temido dentro del área, se mueve muy, pero muy bien, define bien. Un medio campo que si vuelve Castellani es un conductor que cuando él está bien el equipo se nota y tiene mayor juego. Es un rival complicado, que si uno no está bien, no está bien parado en la cancha, no le quita la pelota, es un rival que te complica. Por eso me parece que para ellos, tanto para ellos como para nosotros, es un partido clave, porque ellos están jugando la posibilidad con audas de poder entrar en ese tercer puesto y están a tres puntos, si no me equivoco. Entonces van a venir acá a buscar esos tres puntos y nosotros, nuestra parte es tratar de acercarnos a Antofagasta, que es el rival más cercano que tenemos en la tabla de posiciones. Y la última de mi parte, Roberto, ¿cuál es la fórmula para motivar a los jugadores para estos últimos tres partidos y en particular para el partido de mañana, considerando que uno podría pensar con justa pasión que la meta ya está cumplida? No, no, eso es... Mirá, si yo hay algo que puntualicé, porque viste, después del... Nosotros jugamos el día domingo, ¿no? O sea, el domingo. Y viste, el lunes ya cuando con el resultado de la calera empezó a surgir todo esto y eso a mí, lo primero que le dije a los jugadores es que dejemos de ver lo que logramos y sí, lo que está por venir, ¿no? Y me parece que en ese aspecto, en la semana, trabajamos pensando en que este partido para nosotros es más importante de lo que logramos, porque es la única manera de poder mantenerte concentrado. Y aparte porque, yo siempre digo lo mismo, el final de cada campeonato es la parte que queda. Acá hay mucha gente, muchos jugadores que se juegan la posible renovación, otros para que lo vean otros equipos, el cuerpo técnico para tener la posibilidad o menos de sentarse en la mesa con la dirigencia y todos nos jugamos algo. Y me parece que después de un gran esfuerzo de todo el año, como lo tuvieron todos los equipos, ¿no? pensar y aflojar en el último 30 días, me parece que no hablaría bien de nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Roberto, y que lo vayan muy bien junto a Caleta. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ahora le vamos a dar la palabra a Lucas Suárez, de la estrella de Malta. Gracias. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Ya mencionó hace unos momentos el tema este de cómo mantener la motivación. Y ayer con Juan Cuevas también hablábamos de cómo terminar el año. Él decía que quieren seguir bien hasta el final. Y que, claro, se relaciona un poquito con lo que usted mencionaba al último, que es cómo se termina el año, el recuerdo que queda de la campaña. Y además contra tres regales que se siguen peleando cosas. O sea, Calera peleando la parte alta, Melipía luchando por entrar a una Copa Internacional por primera vez en su historia. Y Católica, que está peleando el torneo. Me imagino que también eso igual lo ayuda a mantenerse motivado. Sí, sí, porque en el fútbol lo que no hay que... Yo sé que hay momentos en donde uno por ahí piensa cosas, pero no te podés relajar. Porque ahí enfrente hay un rival que quiere ganarte y que quiere jugar y que quiere llevarse los tres puntos y hacerte goles. Y si uno no se prepara para eso, estamos dando ventaja. Nosotros somos conscientes de que tenemos que, en estos tres partidos, de los cuales dos jugamos de local y uno de visitante, tenemos que terminar bien el año. Para todos. Para el club, para los jugadores, para la gente que trabaja en el club. Para el hincha, porque el hincha, más allá de que seguramente debe estar contento por esto, pero quiere que vos mañana ganes. Nosotros queremos eso también. Roberto, y de cara a estos últimos tres partidos, ¿qué es lo que le gustaría, digamos, o si siente que hay alguna duda que le gustaría saldar en esta parte final de la campaña? Primero terminar un campeonato jugando bien, ganando, que sería importante, porque, como dije antes, esa imagen no es la que queda. Después, si está la posibilidad de poder mostrar a algún chico que también, con las lesiones o los jugadores que no tenemos por selección, entonces lo podemos hacer y eso también está bueno para el club. y que ellos puedan rendir y puedan dar un contributo para lograr en estos tres partidos una victoria. Me parece que es eso. Y después, bueno, después una vez terminado el campeonato, un aplauso final, porque me parece que fue, terminando bien en estos tres partidos, fue un año positivo. Pero bueno, hay que terminarlo bien. Ya mencionó a los jugadores que no van a poder estar el día sábado, pero de los que han tenido lesiones más extensas, el caso de Saavedra, de Valenzuela, o del Seba Rivera, no sé, ¿cree que pueda recuperar alguno de ellos para la parte final del torneo? Mirá, tenemos, ahora después de este partido hay dos semanas o una semana, me parece que ahí Camilo Rodríguez puede estar volviendo con el grupo, te digo por lo que me dicen los médicos y está en la parte de recuperación, tenemos que ver el tema de Dila, Zúñiga, y la de Valenzuela, la de César, me parece que esas son las tres opciones, que vienen de lesiones ya, bueno, algunos en mayor tiempo, otros un poco menos. Después lo que nombraste vos, ya directamente este año no van a poder llegar, porque falta muy poco, y Díaz también tiene una operación de rodillas, y bueno, yo creo que esos tres nombres son los que más cerca están de poder tener posibilidad de jugar de acá al final del campeonato, o los últimos dos partidos. Y bueno, esperemos que vuelva bien Waterman con Donado, con Denisse, y bueno, para volver a tener a disposición un plantel que te permita jugar los últimos dos partidos como queremos. En su carrera como técnico le había tocado lidiar con lesiones tan constantes durante toda una temporada, me parece que ha sido uno de los grandes problemas este año. Sí, siempre hay lesiones cuando vos querés ser competitivo y querés posar, y hay siempre lesiones. Después las lesiones, hay lesiones de dos semanas, de tres semanas, las que castigan y las que no te dan la posibilidad de poder volver a tener ese jugador son esas de cinco o seis meses. Y lamentablemente con Pereira, con Matías Campos, con Saavedra, ahora estoy nombrando con Díaz, estoy nombrando algunos que son mucho tiempo, y lamentablemente lo perdimos más para todo el campeonato. Por eso, después las lesiones musculares, esas que te llevan, o el tobillo, esas cosas son mucho más recuperables. Pero lamentablemente tuvimos cinco lesiones, que no perdimos cinco jugadores que hoy podrían ser titulares. Profe, ya mencionó que todavía no ha conversado acerca de su renovación para la temporada 2022, pero con uno de los objetivos ya conseguidos, me imagino que su deseo será también continuar y poder jugar la Copa Libertadores. Sí, sí, a ver, no nos pusimos, yo creo que lo justo, y lo hablamos con el presidente, era ver terminar este partido de la calera, y ahí, bueno, hay un parate donde nos puede permitir sentarnos, charlar, y ver un poco la situación de acá, tanto del club como la nuestra. Y yo no estoy pensando en otra cosa que terminar el campeonato acá bien, y después ver si está la posibilidad de seguir. Yo no estoy mirando para otro lado, al contrario. Por eso es muy importante terminar bien el campeonato. Yo particularmente lo quiero terminar de la mejor manera. Perfecto, Roberto, muchas gracias y éxito para el partido de la calera. Gracias, un abrazo.